Vamos a ver... Ehm... Vale... Tiene que estar por aquí Yo diría que esta es la más potente Mmm... Sí... No quiero un casco Vamos a tomar por el culo Continuar Abre Pues aquí estamos en la carrera de trinchera En la carrera de trinchera... Madre mía... Ya, ya está, ya me retiro, ya, ya, me callo Empezamos Joder, ese hombre Quería que lo chocaran o algo A ver, coger rebufo en carreras de motos No es difícil, pero es complicado, eh Está todo el puto mundo en mi culo Me comentan, sí, sí Y es que nadie suelta rebufo, solo suelto yo, joder ¿Cuál es vuestro problema? Queréis que te empujarme, pedazo de mierda Queréis que te empujarme Ay, primo Me cojo y te reviento la punta mía Mierda, sombrero de copa que llevas, hijo de puta Dios, qué asco ¿Por qué coño he suelto rebufo? Que no quiero soltar rebufo ¿Y por qué ese hombre lleva la moto? Ah, personalizada Me cago en todo, tío Ese hombre va a ganar Yo confío en él Me doblo, me doblo, me doblo Fua, chaval A nada de chocarme Eso, eso mi barrio es un like No sé Lo dejo caer ¿Cómo va a caer yo? Ja Joder, no me puedo frenar más No, coño Sí, sí, me acuerdo de este salto perfectamente Mis tiempos mozos me pegó una hostia Quien dice mis tiempos mozos dice ayer ¿Por qué coño me doblo? Joder Joder, hermano, espérate Llego a volar ya Me acordaba de que estaba esta rampita aquí Hostia, se me dobla el personaje ¿De quién controla esta mierda en el aire? Písale, písale, písale Si cojo por aquí ¡Soy el puto mejor! ¡Soy el puto mejor! Acabo de trampearla a todo el mundo Me está cogiendo el rebufo este hombre Sí, sí Cero coma Me adelanta Nada, nada Sí, sí Si me pongo ahora a volar Me voy un poco a armiar Me empujas y te reviento la puta cabeza Hijo de la gran puta Ahí me gusta Adelántame Pero no me pises O sea, no me... Ahí, perfecto Madre mía No, el punto está abajo Y estaba la meta ahí ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! Qué bien, qué bien Me comemos ¿Cómo era eso? Sí, octavo Octavo o noveno ya Mátame Coge una pistola Pégame dos tiros En F ya no quedo Pero madre mía Coges y me pagas dos tiros Venga, ya está Ya está, ya está Total, total No pasa nada Nadie dice que no Lamentable, lamentable Iba a segundo, joder Iba a segundo, joder Iba a segundo, joder ¿Quién me manda a mí a volar? Mierda de carrera Mierda de todo Me voy Y a segundo, joder Tengo un poco Tengo un poco Gracias por ver el video.